Este es el top 5 de las mejores jugadas de la semana. En la número 5, Vance McDonald arrasa con todo lo que se le ponga enfrente para conseguir el primero y diez para los Steelers. No es un águila, no es un avión. Es Aquon Barkley en el cuarto puesto, volando por los aires como Superman para conseguir el touchdown de los Giants. En el tercer sitio, Marcus Rashford marca este espectacular gol de Taquito en un tiro de esquina para los Red Devils del Manchester United. En el número 2, la estrella del Chelsea, Eden Hazard, la rompe con este auténtico jugadón con túnel incluido que terminaría con una excelente definición. El primer sitio se lo damos a Eder del Lokomotiv. El portugués se mandaría este auténtico golazo. Miren esta increíble acrobacia para conectar esta media tijera y darle la victoria a su equipo.